Ángeles de Cristal Ángeles de Cristal Sentimiento, la pasión de ángeles Conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo le borré puerditos para las paredes que por allí van Era como una cosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar tal que piense conforma con lo que le da Y una medallita, con el signo de libras Y yo queriendo que ella se pintara en mí, pues se la regalé Se le viene en su pecho, me dijo sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era de signo Libra, de que yo quise querer Era de signo Libra, es lo único que sé Si cualquiera sin querer, la mira, díganle que ayer yo me quedé Y yo le estoy llorando, pues entre la basura La medalla a mi vez Y residencia mis ángeles Estoy arrepentido, haberla confundido Porque le di un regalo que aunque no lo quiera Fantasía es, sin querer enviarlo La medalla a mi vez Se va a manchar en su pecho El niño está deshecho Y entre más se puede, más se va a oler Era de signo Libra, de que yo quise querer Era de signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer, la mira, díganle que ayer yo me quedé Llorando, pues entre la basura La medalla a mi vez Música Visita 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 Visita